El mercado laboral de este país es vivo, es muy dinámico y para muchos ha sido un poco tragedioso. En un reciente análisis, una reciente encuesta que hizo el INEGI, al menos 4.2 millones de personas en este país están en el limbo laboral de lo que se conoce como la subocupación. Entre ellas hay muchas otras cosas, vamos a tratar de darle hoy un poco de entendimiento a lo que pasa en el mercado laboral mexicano con Aranza Sánchez. Ella es economista, está aquí con nosotros, además de Axel González, investigador en México, ¿cómo vamos? Y terminando la terna, no siempre tenemos tres, el sillón hoy lleno, Alejandro García Villarreal, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Los tres, muchas gracias, qué bueno que se dieron su vuelta por acá. Oigan, empezamos contigo, mi estimada Aranza. Bueno, explicando qué primero es subocupación, o qué se considera alguien subocupado, y luego por qué se llega a dar este fenómeno en una economía, en un mercado laboral como el mexicano. Ok, perfecto. Pues primero, gracias por la invitación. De nada. Y bueno, la idea también es discutir por qué existen estas cifras, creo que en general Inegi es una muy buena fuente de datos, y bueno, la subocupación existe a partir de los 15 años en México, las personas pueden empezar a laborar en el mercado formal, ¿no? Es decir, que reciben una remuneración. De esa remuneración puede depender si existe la jornada completa, que en México pueden ser de 40 a 48 horas, eso también puede estar a discusión versus otros países. Y la idea es que cuando existen las subocupaciones, que son menores a jornada laboral completa. Es decir, que hay una persona que puede trabajar a tiempo parcial. Esas divisiones pueden suceder por diferentes motivos. El primero es justo que existe un país desarrollado y un país en desarrollo, ¿no? Vimos en México, Latinoamérica en general tiene diferentes características, una de ellas es la informalidad, otra de ellas es también en todo el mundo y en Latinoamérica, la desigualdad en el acceso entre hombres y mujeres al mercado laboral remunerado. Otra de ellas también es que estos trabajos, sobre todo con la pandemia, se vio que las nuevas generaciones también queremos trabajos flexibles en la ubicación. Entonces, muchas veces una jornada completa no te permite, por ejemplo, estudiar al mismo tiempo, no te permite atender labores del hogar. Eso también está en consideración. Entonces, hay diferentes factores que hacen que, pues justo las cifras del INEGI varíen mes a mes. La última información que tenemos en este sentido es de enero pasado y la próxima va a venir a finales de marzo de este mes. Entonces, la idea es de estos 100 millones de población económicamente activa, que es lo que conocemos normalmente, que son estas personas de 15 años y más. Entonces, hay en realidad una tasa de desocupación del 40, pero de las que están ocupadas es muy baja en realidad, sobre todo para los hombres. Axel, ¿cómo se puede atacar o entender una solución para toda esta gente que, como decía Aranza, puede trabajar, pero como que no encuentra a cómo en dónde para cumplir esa jornada completa? Sí, ese indicador como que de alguna manera concentra varias historias. Está la parte que platicaba Aranza sobre una jornada laboral reducida, pero justamente este indicador y todos los indicadores de empleo que tenemos son autorreportados. Es decir, el INEGI acude a nuestras casas. En ese caso es la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y pregunta distintas situaciones sobre tu empleo. Aquí la pregunta para las personas es si están trabajando o les gustaría estar trabajando más que lo están haciendo actualmente. Si la persona pregunta que sí, entonces se les clasifica en este grupo de subocupados. Entonces, está la situación de las personas que tienen una jornada laboral reducida, pero también las personas que tienen una percepción, por ejemplo, que a pesar de que están trabajando lo que consideraríamos una jornada laboral completa, sus ingresos no les son suficientes para cubrir necesidades de su día a día, personales, del hogar, de la familia. Entonces, digamos, conceptualmente, pues las personas piensan, ah, me gustaría trabajar más para tener una mayor percepción de ingresos y, consecuentemente, tener acceso a mejor calidad de vida, servicios, etcétera. Entonces, también está esa, digamos, esa parte de la historia de las personas que, digamos, con los ingresos que tienen dado lo que están trabajando, consideran que no es suficiente. Y, digamos, otro de los problemas estructurales del mercado laboral mexicano, pues es precisamente informalidad laboral. Informalidad laboral, pues no está atada a una jornada laboral. Las personas en informalidad, pues trabajan lo que les es posible o lo que les exigen. Como puedan, ¿no? Entonces, esa es la otra situación. Las personas que se encuentran en subocupación probablemente estén muy, digamos, relacionados a que su condición de laboral es de informalidad. Y, en ese sentido, pues, precisamente son distintas las situaciones. Por un lado está la calidad de los empleos en términos de los ingresos, de remuneraciones. Por otra cosa, por otro lado está, digamos, este problema histórico estructural de que la informalidad, a pesar de que se ha reducido en el tiempo, lo hace de forma muy gradual. O sea, todavía tenemos a la mayoría de la población ocupada en informalidad y, digamos, todavía, digamos, en mayor sentido para el caso de las mujeres. Entonces, esto está relacionado también con un balanceo entre, por ejemplo, las labores de cuidado y del hogar no remuneradas, que muchas veces, precisamente, como se busca esta flexibilidad para hacer este otro tipo de labores, pues lo que tenemos que consecuencia es que a lo mejor las personas están trabajando menos de lo que les gustaría, precisamente por este balanceo entre los trabajos remunerados y los no remunerados. Alejandro, ahorita Axel estaba mencionando el tema de la informalidad y tengo entendido que al menos en estos últimos meses o años incluso ha repuntado, porque me acuerdo que en algún momento veníamos con los 40 y altos, 47, 48 por ciento de los ocupados que estaban en la informalidad, y ahorita estamos en 53, 54 por ciento. ¿Por qué? Porque si ya veníamos para abajo, estaba medio llevando bien, encauzando al mercado laboral a que la gente tuviera prestaciones, seguridad social y demás cosas, ya todo se fue al traste. Aquí es un tema interesante, que creo que lo podemos unir con esta parte de desocupación y que quería tocar antes, es, como bien lo menciona Axel, los subocupados son personas que quisieran trabajar más horas, pero que el mercado no se los da, y los datos nos dicen que la mayor parte de estos subocupados son sus propios jefes, es decir, son personas que son dueñas de su lugar de trabajo. Entonces, ¿esto qué nos reporta? Un ejemplo que podemos dar, no sé, un nutriólogo, un dentista, este tipo de profesiones que trabajan cuatro o cinco horas al día, pero que ellos estarían dispuestos a trabajar más horas, a dar más consultas, pero no trabajan más porque no tienen más clientes. ¿Un profesionista como carpintero, plomero o este tipo de...? Este tipo de profesiones. Entonces, ¿esto cómo se liga un poco con el repunte que hemos tenido en la informalidad? Aquí hay que tener como dos aspectos claros. Claros. ¿Qué es un trabajador informal y qué es un trabajador en el sector informal? Son dos cosas diferentes. Un trabajador informal es aquel que no tiene prestaciones, o sea, seguridad social, que se aporte por parte de su patrón a su Afore y demás. Y un trabajador en el sector informal es que trabaja en una empresa que no está consolidada como tal, legalmente o constituida legalmente. ¿Qué está pasando con la informalidad? Muchos de los trabajadores nuevos, sobre todo las personas que se incorporan al mercado laboral, muchas veces prefieren tener ciertos trabajos donde no reciban este tipo de prestaciones a cambio de recibir un salario mayor. Entonces, muchas veces se puede ligar esta parte de trabajadores nuevos que se están incorporando, que deciden, como la seguridad social del país no tiene la calidad suficiente, dicen, prefiero no tener prestaciones de seguridad social y tener un servicio mayor. Podemos ver todos estos tipos de trabajo tipo freelance. Son trabajos que son informales como tal. La mayoría de ellos no tienen prestaciones de seguridad social o prestaciones de Afore, porque ellos, aun cuando trabajan dentro del sector formal, es decir, trabajan para empresas formales y establecidas. Pueden que facturen y paguen impuestos. Pueden facturen y paguen impuestos, pero como ellos son sus propios jefes, ellos no se pagan la seguridad social. Entonces, son trabajadores informales. ¿Y si trabajas por onolarios? Es trabajador informal. Conceptualmente. Entonces, el repunte... ¿Son médicos y así que trabajan por onolarios? Si tú no tienes IMSS o ISTE, eres un trabajador informal. Podrías tener un salario alto y aun así ser un trabajador informal. Hay una característica que se vincula mucho el trabajo informal con salarios bajos, y no siempre va a ser así. Los trabajadores muchas veces deciden no tener este tipo de prestaciones, porque estas prestaciones no les dan un plus real. Muchas veces dicen, si yo no voy a ir nunca al Seguro Social, ¿para qué quiero pagar el Seguro Social? Claro. Entonces... La FORE, pues yo creo que sí. Aún así, en esta visión que tienen muchos de los jóvenes, donde la FORE no va a servir para jubilarse, tener un trabajo donde descuentan parte de una FORE, tal vez no es lo más redituable. Entonces, la pandemia cambió mucho la forma de tú relacionarte con tu empleador. Entonces, como comentó Aranza, hay muchos trabajadores que ahora están prefiriendo trabajar una menor cantidad de horas desde su casa, con unas mejores condiciones, compartir más una vida social, tener complementos de vida, y esto también puede provocar que prefieran trabajos no formales. Aventarte una hora y media de ida en transporte y otras dos horas de regreso, pues yo creo que... No, ya... Hasta te pones de malas, ¿no? Ya ves a la gente a las siete de la mañana ya todas de malas, y es muy temprano, güey, para andar estimentando madres, la neta. Y justo en ese sentido, creo que tendríamos que replantearnos qué es lo que estamos viendo como trabajadores informales, y si los trabajadores informales siempre son obligados o ellos son los que deciden ser trabajadores informales, si es voluntario o involuntario esta parte. Pero ahí creo que también, como el repunte que hablabas, Carlos, en parte se dio por esta ley del outsourcing. Muchas empresas que hacían outsourcing estaban como empresas en el sector informal, porque eran empresas que no les daban seguridad social ni otras prestaciones, que sabemos de estas malas prácticas de firme un contrato cada tres meses para no generar antigüedad, no abonar a tu afor, etc. Entonces, también siento que ese repunte fue momentáneo, porque seguramente ya se encontraron otras maneras de evitar generar esa continuidad en el trabajo, que implica ciertos costos administrativos para algunas empresas, y eso no necesariamente siempre es monitoreado de la manera efectiva por la Secretaría de Trabajo. Entonces, siento que eso también acaba teniendo un impacto parcial en las cifras que estamos viendo a enero de 2024. La reducción como de informalidad fue engañosa, porque fue en 2020 en el contexto de la pandemia. Y ahí lo que pasó es que se destruía... Se volvieron desocupados, ¿no? Se destruía... Estaba chambeando. El empleo informal se destruye instantáneamente, solamente dice, ya no vas a trabajar, y se acabó. En cambio, digamos, la destrucción de un empleo formal tiene implicaciones, por ejemplo, en el pago correspondiente, ¿no?, de esa separación laboral. Bueno, en el supuesto de que no tengan esta también, esta otra ganda, y es de pedirle a las personas que firmen su renuncia, ¿no?, cuando realmente debería haber un despido y la remuneración consecuente. Entonces, esa reducción que habíamos visto en informalidad, tan pronto como se empezó a recuperar la economía y, consecuentemente, el mercado laboral, digamos, el porcentaje de la población en informalidad, regresó nuevamente alrededor del 55%, que veníamos viendo antes del impacto de la pandemia. Entonces, digamos, fue momentáneo ante ese shock y ahora ya estamos en los niveles... Pero ya estaba bajando. O sea, incluso, yo me acuerdo que antes de la pandemia, o sea, antes de 2020, 2017, 18, justo fue cuando llegó a lo que yo decía que eran 46, creo que fue lo más bajo que llegó a estar. Pero bueno, a lo mejor ya hace mucho no veo la gráfica completa. ¿Veas a decir algo? Sí, creo que aquí hay una acotación siempre que se hacen con los datos de la ENOE. La misma ENOE, cuando se revisan los años de la pandemia, tienen un asterisco bastante grande y una nota bastante grande que dice no tomen en cuenta nada que se hizo entre 2020 y 2021, porque los datos les van a salir bastante extraños por dos cosas, por el desajuste que hubo en el mercado laboral provocado por la pandemia y porque también la forma de hacer la encuesta cambió por las cuestiones de protección de los mismos encuestadores. En algún momento le hicieron hasta telefónica. Sí. Le pusieron ETOE de telefónica. Ajá, la ETOE, exacto. A lo mejor en tema de abarcar la misma cantidad, chance sí, pero metodológicamente ya no es comparable. Entonces ya nada más por eso, yo creo que justo por eso la marcan de decir, bueno, es lo que había en ese momento y pues sí, era lo que se podía hacer. Hicimos nuestro mejor esfuerzo con los recursos que teníamos en el momento. Pero bueno, Arantz, aquí, ¿cómo has visto al menos en los últimos años, o si quieres lo acotamos a este sexenio, el avance en el mercado laboral? Yo ya decías lo del tema del outsourcing, que yo personalmente creo que fue una muy buena reforma, porque sí se pasaron de chorizo, la neta, muchos outsourcings. Pero en general, más allá del tema del outsourcing, ¿has visto avance en el tema del mercado laboral en este sexenio? Pues yo creo que una de las discusiones dentro de la economía con visión feminista es esta participación del mercado diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, en general, sabemos que la población económicamente activa hoy son alrededor de 100 millones y de esos 100 millones, el 55% está ocupado, el 45% no. Y de esos, la población económicamente activa, muchas mujeres se autofiltran a entrar al mercado. Todo esto normalmente por una relación con el trabajo en el hogar. Y eso, muchos programas sociales, sobre todo, pues han tratado de generar este ingreso básico universal y esta discusión que hay alrededor de si debería de existir una remuneración para el trabajo del hogar y eso qué relación tiene con la ocupación de las niñas, adolescentes, mujeres. Es un poco lo que hicieron del salario rosa en el Estado de México, ¿no? O más o menos tiene que ver. Pues más o menos. Yo me imagino que por ahí iba, ¿no? Más o menos era la intención. Hay muchas buenas intenciones, pero... El camino al infierno está enfadrado con buenas intenciones. Depende del tipo de política que hagas, porque lo que no quieres realizar es justo que sustituyan ingresar al mercado laboral remunerado por una transferencia básica. ¿Qué era lo que iba a decir el salario rosa? El salario rosa, de hecho, castigaba la participación laboral de las mujeres, porque uno de los requisitos para tú poder recibir la transferencia era que no estuvieras ocupada. Entonces, digamos, las mujeres que estaban ya dentro del padrón pues decían, es que no me quiero integrar al mercado laboral porque perdería este ingreso seguro, por así decirlo. Y no tendría por qué ser así, porque en realidad justo hay una cuenta satélite del Inegi que habla sobre todo el trabajo del hogar y incluso pues justo las mujeres que están laburando de manera remunerada también tienen más horas que sus pares masculinos. Entonces, ese trabajo no desaparece, solo es una doble jornada laboral. No tendría que existir, digamos, esa disyuntiva entre sí tomar esa transferencia o ingresar al mercado laboral. Pero creo que una manera que se ha solucionado, por ahí hay un estudio, me parece que es del Colmex o del CIDE, que habla de cómo las transferencias de jóvenes construyendo el futuro, muchas veces las han tomado jóvenes del sexo femenino para pues justo verlo como una parte del ingreso por este trabajo no remunerado del hogar. Pero fuera de eso, creo que han sido iniciativas también la del salario digno y la del salario mínimo, que eso ha aumentado también en general otra de las características que comentaba Alex, que es Axel, perdón, que era sobre, bueno, a lo mejor la percepción es ya estoy trabajando 40, 48 horas, que en el mundo pasa, en México también pasa, las personas trabajamos, no necesariamente nos pagan o las horas extra, pero ahí ves, por ejemplo. Hasta la fecha yo no conozco una sola empresa que te pague por horas extra. ¡Hámonos aquí! O sea, la neta, las cosas como son. Sí, pues en general es algo normalizado, no tendría que ser, pero es normalizado. Hasta los dueños de, ¡hombre, qué talle! ¿Qué pasó, qué pasó? Y la idea es justo, vemos estos trabajos, cómo conducir en Uber, en Didi, tener la tiendita, salir a vender ciertas cosas de manera informal para saciar esa necesidad. Sí, los catálogos de Labón, por no decir otras cosas. Bueno, hombre, de lo que se pueda. De lo que sea, pero la idea es también de las políticas laborales que han existido durante este sexenio, creo que de las que hay que rescatar es esa ley del outsourcing, el aumento a los salarios mínimos, porque eso hace que la percepción de querer trabajar más horas también pueda tener efectos en el mediano plazo. Axel, ¿algún avance que quieres resaltar? Vamos a este sexenio, ya que andamos en la recta final. O sea, complementando salario mínimo y la reforma de subcontratación, pues también la reforma para vacaciones. La verdad es que teníamos un periodo vacacional muy reducido, solo eran seis días por año laboral trabajado. Tienen un mes completo, güey, las vacaciones, los hijos. Y, o sea, estábamos muy atrasados. O sea, te comparabas con economías similares, con economías regionales, y la verdad es que México estaba muy atrás en ese sentido. Y lo mismo, o sea, es lo mismo, digamos, que se observa para el caso del salario mínimo. El salario mínimo ha habido tanta oportunidad de ajustarlo porque había quedado rezagado por muchos años. O sea, hablándolo en términos de sexenio, por ejemplo, entre 1994 y 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo en términos reales se había reducido. O sea, no solo no había incrementado, sino que más bien era menor que lo que se observaba en la década de los 90. Por eso es que, digamos, ha habido tanto margen para los incrementos. Y creo que esas tres políticas han sido, digamos, muy buenas en términos de política laboral para mejorar las condiciones laborales de las personas. Pero creo que ahí siguen quedando dos problemas estructurales del mercado laboral mexicano. Uno ya hablamos, que es la informalidad, que sigue siendo muy alta. Digamos, podemos hacer las distinciones en las distintas ocupaciones. Pero, digamos, la parte específica, el sector informal de la economía, que esa sí está estrictamente ligada a remuneraciones bajas y que no tienes acceso a instituciones públicas de salud. Así como dices, es diferente ser informal siendo un doctor en un hospital privado que al bañil, ¿no? Que te hagan casi casi por día. El doctor se puede, digamos, cubrir atenciones médicas o, digamos, un profesionista de ese nivel. Pero una persona que está trabajando, digamos, que está al día y tiene, digamos, una enfermedad, pues esa enfermedad está, digamos, condicionada. Es gracia a la vida. Exacto. Entonces, ya te quedas en una situación de precariedad muy alta. Y la otra parte es lo que platicaba antes de la participación laboral de las mujeres. En México tenemos una brecha de 30 puntos. O sea, de los hombres que tienen edad de trabajar y que efectivamente trabajan es como el 76% y las mujeres es el 45%. Una brecha como alrededor de 30 puntos porcentuales. Pero, digamos, esta brecha es como muy constante en el tiempo. No vemos que, digamos, que se incremente la participación en específico de las mujeres. Y eso está precisamente muy relacionado a la condición que, digamos, que históricamente como sociedad le hemos asignado a las mujeres de, digamos, de tener mayor prevalencia en las labores no remuneradas del hogar y de cuidados. Entonces, esa es una barrera al mercado laboral para las mujeres que, si no, digamos, si no se tiene desde una perspectiva de política pública con perspectiva de género en términos de infraestructura social, ese indicador, la verdad, es que nunca lo vas a poder mover. O sea, va a permanecer esa baja participación laboral de las mujeres a menos que haya infraestructura social específica de cuidados que, digamos, de alguna manera redistribuya las labores no remuneradas que observamos en el día a día en los hogares. Y por eso es importante también la iniciativa que ahorita ya se aprobó en el Senado y que se va a ir a la Cámara de Diputados y Diputadas sobre el sistema de cuidados. Porque esa iniciativa, seguramente, por los tiempos electorales, pasará a la congeladora, pero es justo el momento en el que podríamos empezar a discutir el presupuesto y cómo repartirlo de manera tripartita. Alejandro, nada más te voy a acabecer en el cambio porque ya hacerla dos veces ya está demasiado. Oportunidades, áreas de oportunidad. Yo creo que la principal área de oportunidad hoy en México es, sí hablamos de los cuatro millones de subocupados, pero hay cinco millones de personas que son la población no económicamente activa disponible, que es como un desempleo disfrazado que tenemos. Es gente que está dispuesta a trabajar, pero que no ha buscado trabajo. Entonces, no se le considera... O sea, puedes trabajar, pero nada más como que... Están... Una de esas, a ver si me lo ofrecen. Es que están como ya desahuciados en aspectos laborales. Es decir, para ellos ya buscaron trabajo durante tanto tiempo y no lo obtuvieron, que salir a buscar trabajo ya se les hace algo... En vez de desocupados, desmotivados. Desmotivados. Están desmotivados porque el mercado laboral no les ofrece oportunidades. Y entonces tenemos cinco millones de personas que si mañana les ofrecen un trabajo, estarían dispuestos a entrar a trabajar. Pero no hay... El mercado no está siendo capaz de absorberlos. Y esto se da principalmente con jóvenes. Muchos jóvenes conseguir su primer trabajo es bastante complicado. Entonces, tenemos cinco millones, que es bastante grande, de gente que está dispuesta a trabajar y no hemos encontrado la forma de meterlos dentro del mercado laboral. Es decir, es muchísimo. Más que la gente que está desempleada. Es decir, tenemos dos millones de desempleados, pero tenemos cinco millones de personas que no tienen oportunidad de entrar al mercado laboral. Ahí también hay que ver un poco la metodología del ENOE, porque el ENOE es bastante mañosa en cómo haces si es desempleado o no es desempleado, porque si no buscó trabajo en el último mes, pues ya lo sacas de la población económicamente activa. Que no es tan fácil como el último mes no busqué. Sí, pero los previos seis meses busqué todos los días y no encontré. Entonces, ya el último mes dije, no, pues ya no. Pero entonces ya con eso te saco de la población económicamente activa y, por tanto, ya no es desempleado. Entonces, creo que el gran reto que tenemos actualmente es, como países, ¿cómo le vamos a hacer para empezar a darle oportunidades a los jóvenes de que entren al mercado laboral? Que es donde tenemos como el gran reto. Nos están abriendo oportunidades y cada vez las personas están más ligadas a buscar trabajos subocupados, trabajos muy flexibles, donde... Es decir, a pepenar lo que haya, ¿no? Es lo que encuentres. Entonces, creo que el gran reto es la economía va a tener que aumentar su tasa de crecimiento. Tenemos que crecer mucho más de lo que crecemos actualmente para que esta expansión genere los empleos suficientes para absorber toda la nueva entrada de jóvenes que ya están en edad de trabajar. Ángel Sánchez, un absoluto placer tenerte por acá. Axel, Alejandro, un placerazo. Qué bueno que se dieron esta vueltilla para discutir algo que no suele ser como tan público o tan sexy, ¿no? Hablar del mercado laboral, de subocupados y estas cosas. Pero les agradezco a los tres que hayan venido. Gracias.